Muy buenas a todos, hay que tener mucho cuidado con las cosechas grandes porque sobre todo en esta época, ya a finales de junio como estamos, estamos 18 de junio del 2025, el olivo todavía tiene la fuerza de la primavera y no aparenta problemas ni aparenta sintomatología extraña que nos hagan pensar que la finca o el cultivo se nos puede venir atrás, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta la cosecha que tiene, de dónde viene y a dónde queremos ir a la hora sobre todo de hacerle la nutrición porque luego el resto de cosas pues también la tendríamos que tener ya hecha, entonces en este vídeo quiero enseñarte cómo está esta finca, qué le hemos hecho, qué hemos estado haciendo en años anteriores para que todos los años nos esté dando una cosecha importante y que de esa manera pues te pueda servir de referencia de lo que pasa en esta finca, que de mi punto de vista es una finca que desde los resultados y la gestión pues no le puedo pedir mucho más. Aquí tenéis la parcela como siempre os la presento, olivar picual, marco 8x8, esta finca tiene unos 14 años de edad, está en riego pero un riego muy deficitario, estamos hablando de un riego de unos 350 metros cúbicos por hectárea, suelo bastante bueno, fértil, llano, una plantación hecha un marco estupendo, ya veis olivo muy bien cuadrado con una altura de cruz más o menos de un metro 30, metro 40, metro 20. Estos son olivos que estaban a 8x4 y hace 3 o 4 años decidimos, creo que son 4 años ya, decidimos pues arrancarle el olivo de que hacía 4 y dejarlo a 8x8. Ese primer año que nosotros arrancamos estos olivos, como se tardó bastante en arrancar y luego le tuvimos que dar un pase cruzado con un chisel para terminar de arrancar la raíz que quedaba. La verdad que se le hizo bastante daño, los olivos se pusieron feos durante esa primavera y lo tuvimos que arreglar entre el otoño y bueno, entre el verano y el otoño de ese mismo año. Esto es una finca que desde entonces pues las cosechas pues son muy importantes, de hecho yo creo que este año repetimos o mejoramos la cosecha de hace dos años que fue enorme. Luego es verdad que el año pasado a nivel de grano de aceituna tuvo menos, pero en cuanto a kilos de aceite total estuvimos un 3% menos que hace dos años, que en plena sequía. Ahí están los vídeos en internet para demostrar cómo estaban los olivos. Y este año pues hay una cosa que me gusta mucho de este olivar, lo primero es la enorme carga de aceituna que tiene. No sé, estos olivos podrán andar este año entre 12 y 13 mil kilos por hectárea. Ya digo, esto es prácticamente un secano, de hecho mirad las gomas, ahora mismo lo que estamos haciendo es revisar el riego, ¿vale? Y las gomas están todavía pues enganchadas y tiradas, aquí no se ha regado nada todavía. Esta aceituna es de lo que se ha gestionado en secano. Este olivar, como veis, también ha tenido flores marrones, muchísimas de hecho, pero eso no quita que después de la flor marrón haya quedado la aceituna que queda. Este olivar, la gestión que se le ha hecho en los últimos años ha sido, pues por un lado, por supuesto, después de la aceituna, esta finca al tener ya una gestión en ecológico desde el año 2017, creo recordar, los niveles de materia orgánica en el suelo no son nada malos, entonces tiene bastante fuerza lo que es la hierba. Entonces después de la recolección, que solo hemos terminado para mediados de diciembre, más o menos, lo que hacemos es un pase de conquierte para eliminar la cubierta en condiciones, luego se le hace la limpia, que en este caso no se ha limpiado este año, le tocará, le toca este año 2025, entonces se le hace una poda, una poda limpia bianual. Hace el año que le quitamos la pata del medio, que hace cuatro años, al año siguiente se le hizo un corte de renovación a muchos de los olivos, porque estaban con las ramas muy verticales, de hecho ahí lo estáis viendo, que le toca limpiarse ya este año, veis, este olivo pues ya este año se le dejará la rama de vida que le corresponda y bueno, dentro de unos tres o cuatro años le volveremos a quitar otra y empezaremos con su renovación, de hecho ahí tiene otro corte de vida hecho. Yo sé que hay gente que dijo que en el olivo de esta edad no se puede hacer corte de vida, pues ya os digo yo que sí se puede, se puede perfectamente y ahí tenéis un ejemplo, allí tenéis otro corte de vida, ahí tenéis otro corte de vida y si no lo hubiésemos hecho así, no hubiésemos regular volumen de copa por hectárea a donde lo tenemos, lo que hubiésemos tenido son maderas viejas, como había, maderas muy dañadas, de haber estado en el marco 8x4 y al final pues hubiésemos tenido un problema productivo, sin embargo desde que se le hizo la poda y se cambió la gestión, pues ha ido todo mucho mejor. Sistema de manejo del suelo ya os he comentado, este año si estáis viendo las gomas alzadas es porque hemos utilizado el intersepa de reja para intentar evitar cruzar, problema este año ha lloviado mucho y el intersepa de reja cuando ya la hierba está alta se nos atora y nos genera problemas, entonces hemos tenido que dar un pase de reja primero y luego veníamos con la cuchilla, que de hecho si veis está plano de haber pasado con la cuchilla. Eso le tenemos que dar un arreglo este año, le vamos a intentar buscar un intersepa de gradadiscos, pero en esta finca una de las cosas que vamos a hacer ahora cuando llueva y se ponga el terreno tierno es meterle riego un poquito enterrado, como unos 30 centímetros más o menos, lo justo para que con los araos no lo podamos levantar y ya está, señalaremos también la zona de arranque de las tuberías para evitar lo mismo, para evitar dañarla y se acabó. Luego a nivel nutricional, esto está tratado única y exclusivamente con GMFER, desde hace, pues desde que yo llegué aquí, incluso antes de tener la fábrica, yo fabricaba fertilizantes aquí, por supuesto, no de la calidad que se puede obtener de un modo industrial, pero lo hacíamos aquí y siempre se ha tratado con los fertilizantes. Esta finca cuando yo llegué, se manejó durante un tiempo con cubierta vegetal de brosada y fue un fiasco, los olivos no es que se pusieran amarillos, se pusieron casi marrones, por lo tanto, cuando me preguntáis mucho que qué manía tengo yo con la cubierta vegetal, yo os contesto, la manía es que he estado muchos años trabajando con cubierta vegetal y los resultados que tengo, desde que no tengo cubierta vegetal, no tiene absolutamente nada que ver que los resultados que yo tenía con la cubierta. Entonces, cuando a mí me preguntan qué haría yo con la cubierta vegetal, ya estáis viendo lo que yo hago y me da igual que haya salido un estudio de lo bueno que es para esto, de lo bueno que es para aquello. Yo lo que veo, lo que veo en el campo, y aquí lo tenéis, y os voy a seguir enseñando finca, como hago siempre, y al final es lo que voy a recomendar, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista nutricional, esta finca lleva en esta primavera seis tratamientos. Diréis, es muchísimo, efectivamente es muchísimo. ¿Qué es lo que ocurriría si nosotros no le hubiésemos dado la nutrición que le tendríamos que dar? Que una finca con este nivel de cosecha, que es bestial, no sale tallo, no tiene tallo. Y si no tiene tallo, ¿qué le pasa al olivo? Que al año siguiente, pues no tenemos nada de aceitunas. Fijaros cómo está. Mirad los tallos esos, ¿veis? Entonces, yo tengo dos responsabilidades como agricultor en una finca. La responsabilidad número uno es tener cosecha este año, ¿veis? Donde viene la aceituna, de ahí atrás. La responsabilidad número dos, ¿cuál es? Tener crecimiento vegetativo para tener cosecha el año que viene, porque ¿de qué me sirve tener mucha cosecha este año? Que el precio del aceite está barato, y a lo mejor el año que viene, por lo que sea, no hay tanta cosecha a nivel nacional o internacional, y el precio sube y ahora me quedo yo sin cosecha por no haber tenido crecimiento vegetativo. Entonces, me cuesta el dinero bastante. Aquí tenéis, ¿veis? Crecimiento y su aceituna. Hay olivos que tienen más tallo, otros que tienen menos, unos olivos que tienen 80 kilos aquí montados y otros olivos porque tendrán 40. Pero lo importante, como digo siempre, crecimiento vegetativo, crecimiento vegetativo y la aceituna, y aceituna terza. Estamos en una época del año muy, muy importante. El olivo ahora con hoja nueva crece mucho, asimila muy rápido los tratamientos, los metaboliza muy rápido, crece mucho. Y sobre todo, en este momento, la aceituna está siendo el hueso, que es la que se lleva la mayor parte, porque se lleva la mayor parte de los nutrientes del año, de la cosecha. Por tanto, si la planta la tenemos débile, empezarán, pues si tenemos a lo mejor hoja amarilla. Estos olivos también tienen hoja amarilla. Ya lo estáis viendo. ¿Veis? Pero es una hoja amarilla que está enterrada, hoja vieja que está enterrada. ¿Por qué? Porque nutricionalmente están bien. De hecho, la estamos haciendo ahora mismo una muestra de hojas con el objetivo de validar y confirmar que efectivamente los olivos de nivel nutricional están perfectos, que de hecho no hay nada más que verlos. Todavía no hemos empezado el riego, empezaremos seguramente la semana que viene. Y nada, el objetivo, aquí se trabaja también con sensores de humedad para optimizar mucho el agua de riego que tenemos, en lugar de regar así porque sí, porque no tenemos mucha agua, como ya os he dicho. Y nada, como siempre digo, ¿queréis altas producciones? Pues lógicamente hay que hacer las cosas muy, muy bien. La cubierta vegetal, esto lleva ya, me parece que son cuatro pases de arao, la finca, hay zonas que llevan hasta cinco, pero sí que es verdad que la cubierta vegetal la hemos tenido controlada en todo momento. ¿Para qué? Para que el olivo esté como está. Luego, nutricionalmente, como ha lloviado tanto, se le han dado dos pases de cobre este año, más otro pase que se le dio en post cosecha. Porque el año pasado tuvimos alguna hojilla de repilo para que no se extendiera, le hemos dado caña. Entonces, como siempre digo, las cosas no solo hay que hacerlas, sino hacerlas bien y a su tiempo. Y si somos intensos en la forma de hacer las cosas, pues tendremos intensidad en los resultados, porque el olivo es muy agradecido, tanto para lo poco como para lo mucho. Entonces, esto es lo que siempre tenemos que buscar y siempre os digo, que tengáis una buena cosecha y que tengáis tallos. Si tenéis tallos, como digo siempre, si el olivo crece, el olivo está fuerte para tener buena cosecha. Y a lo mejor habéis podido tener mala suerte este año porque no ha tenido flow, porque se le ha ido, porque el price, por lo que sea. Pero si el olivo crece, estáis haciendo las cosas bien. Pues nada, un abrazo a todos y os seguiré enseñando cómo evolucionan estas y otras fincas que tenemos por ahí. Gracias. 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 Gracias.